¿Cuánto preocupa el hecho de no sumarle a tres? No sé si la palabra es preocupación, uno sale a jugar al fútbol y los equipos rivales también juegan, o sea, yo lo que pasa es que no doy por hecho de que Alianza va a ganar siempre, para mí los partidos hay que jugarlos, o sea, si yo dijera que me preocupara, no sé, de uno a diez, diez, es porque subestimo a los rivales y pienso que los rivales no juegan, y eso en fútbol no existe, no existe en ninguna parte del mundo que un equipo se sepa antes del partido que va a ganar seguro, no entiendo ese tipo de comentarios. Sí entiendo que los futbolistas de Alianza intentan hacer el máximo esfuerzo para que Alianza sea competitivo y para intentar ganar es de clausura, desde que llegamos el uno de junio esa es nuestra meta. Y bueno, si estaremos bien, que estamos tan preocupados en la primera posición, todavía no sé si la perdimos, hay que ver mañana cómo salen los rivales, y sólo uno nos puede pasar, el otro rival nos puede alcanzar. Y vamos a ir la próxima fecha a Juliaca, sabiendo que es muy difícil, que Binacional es un muy buen equipo, que es una altura un poco más importante que la de las demás ciudades, que es muy difícil jugar, pero los futbolistas van a hacer el esfuerzo, y vamos a intentar seguir sumando puntos, eso es lo que siento yo. Soy la Sotincompa, de Radio Evasión. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pareció el debut hoy día de Julibert Aguilar? ¿Qué le pidió usted en el torneo de juego? ¿Cuál le opinó un chico de 17 años? 16. Y también, con respecto a Universidad, ¿jugó como pensaba? ¿Usted ha visto videos? ¿O le sorprendió a la Universidad esta vez? Me parece que Aguilar tuvo un muy buen debut. No era sencillo debutar con 16 años. Con un equipo que todos, por lo que veo, esperaban que la única opción era ganar. Es muy difícil para el fútbol así. Sabiendo que todo lo que no sea ganar es algo malo. Pero el fútbol es otra realidad. Los partidos hay que jugarlos. De antemano nadie es ganador. Nadie tiene la victoria segura. Por eso me parece que Aguilar hizo un muy buen partido. Defendió bien. Pasó bien al ataque cuando pudo. O sea que, bueno, muy conforme con su debut. Ojalá él pueda seguir creciendo. Se lo ve un chico, para los 16 años que tiene, muy responsable, muy preocupado de hacer una carrera larga. Y eso nos deja muy tranquilos. Lo vamos a ir a seguir viendo. Y va a seguir teniendo oportunidades. Porque para mi gusto cumplió muy bien. Con respeto a Alianza Universidad, digamos que Hansen, yo no lo había visto jugar todavía. No sé si había jugado. Cuando jugaba con este sistema, digamos, de dos puntas, Neca era el contención. O sea que ya lo habían hecho anteriormente. Y lo que trabajamos en la semana era que jugaban con Neca suelto o jugaban con Neca de doble contención. Después jugaron todos los futbolistas que pensábamos. Landauri tiene muy buen manejo. Maneja bien la zurda. Iba a tener dificultad Aguilar. Pero creo que cumplió perfectamente. Que Durán, por el otro lado, es muy habilidoso. Que hace diagonales. Y que Caro iba también a tener mucho trabajo. Pero creo que también cumplió. Tuvimos más dificultad cuando salió Caro. Pero principalmente tuvimos más dificultad cuando salió Cruzado. Que Hansen pasó un poquito a lateral izquierdo. Y bueno, y Felipe se quedó en la contención con Cachito. Pero queríamos ponerlo a Manzanera. Porque era... Íbamos empatando y queríamos poner un atacante más. Podía haber entrado Cartagena y seguido con dos contenciones. Pero optamos por que entrara Manzanera. Ya que en Arequipa también había entrado muy bien. Creo que entró bien. Lo que pasa que, bueno, las actuaciones de los futbolistas, como no ganamos, se ve con menos nota. Pero como le digo anteriormente, yo estoy conforme porque los muchachos entregan todo lo que tienen. A veces se juega mejor. A veces se juega peor. A veces se juega bien y no se gana. Y a veces se juega mal y se gana. El fútbol es así. Pero yo estoy conforme con los futbolistas. Mañana vamos a descansar. Y el lunes vamos a prepararnos para la próxima final en Juliaca.